¡Uno, uno, uno! ¡Campo a los stars! ¡Celebración por la aventura! ¡Campo a los stars! ¡Celebración por la aventura! ¡Ahora no quiero descrever! ¡Hay un camino que me hace volar! ¡Un viaje por las estrellas! ¡Dame la mano y no me ingresa atrás! ¡Si más allá de las nubes se espera y deja la felicidad! ¡Campo a los stars! ¡Un corazón siempre sus latidos! ¡En los confines del amor y sol! 30 paraíso, 40 stars! ¡D에게 gocas de amor 이�ely! 30 paraíso, 40ivas pulm away, Desde el paraíso de unes sonrisas, en primaveras, puras, verde, olvides el sol. Come to the stars, celebration, con la alegría, come to the stars, celebration, con la alegría. La alegría, come to the stars, celebration, con la alegría. La alegría, come to the stars. 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 La alegría, come to the stars.